Spider-Man Lotus no deja de ser un caos. Desde su estreno el pasado 11 de agosto, no han parado de salir críticas hacia el resultado de este fanfilm, por no decir que la opinión pública hacia este proyecto se volvió agresiva desde que se filtraron conversaciones delicadas de los involucrados en el proyecto hace un año. Y miren, tan ruidoso fue esto con declaraciones polémicas, chismes y más que estoy hablando de Spider-Man Lotus que me valía tres pepinos hace unos meses. Deben saber que este tipo de producciones las ha habido siempre, muchas de las cuales encontramos efectos visuales terribles y actuaciones que con suerte no dan cringe, o si acaso parecen una parodia no porn. Sinceramente yo no comencé con esperanzas en este proyecto, aunque es verdad que era imposible sentir curiosidad cuando liberaron escenas del balanceo hace un tiempo, pero tengo un poco de experiencia en eso. De las primeras cosas que me encontré en internet hace años fue justo un montón de producciones arácnidas mal hechas que se nota armaron por mera diversión o cariño por el personaje, pero nada más. Eran videos de YouTube que no buscaban hacer algo sorprendente. Pero entonces, sabiendo que es del mismo calibre, llega Spider-Man Lotus que se presentó de la forma más inteligente posible, con el traje. Y sabiendo que los fanáticos de los cómics son muy visuales o superficiales, no tardaron en inflar un falso hype por este proyecto. Gavin J. Conoff, el director, lo dijo. Sabía que no sería tan ruidoso si no comenzaba fuerte. Además de dejar claro que no tiene formación de dirección ni ningún tipo de experiencia en estas producciones. Que, a ver, aquí siento que se le fue la mano. Gavin también comenzó a tratar su trabajo como algo superior. Él deseaba competir con cintas independientes o grandes producciones, y se nota. Así que comprendo por qué la gente lo trató como tal, pues había un par de pretensiones por aquí. Total, como muchos conocen el ruido que ocasionó la polémica del año pasado, donde destaparon aparentes comentarios racistas en conversaciones de la cabeza del proyecto, así como el actor que hace de Peter Parker, Warden Wayne, y también el sujeto que hace del Duende Verde, saltémonos esa parte. Lo que parecía era un bello tributo a Spider-Man Blue, y el chico que colecciona Spider-Man se convirtió en memes de gente con capuchas blancas, y cosas que ustedes ya saben. Honestamente, siento que ya no había manera en la cual pudieran limpiar la opinión pública. Uno esperaría que la ola de críticas extremas se calmarían con el resultado final. Pero vaya que la cosa solo estaba por comenzar. A ver, este es un fanfilm. Por ende, se entiende que no cuenta con un equipo profesional. Así que supongo es obvio, todos estamos en el entendido de que esto solo es un video de YouTube, por más que Gavin quiera jugarle a lo contrario. Spider-Man Lotus intenta adaptar las historias antes mencionadas. Hasta cierto punto suena inteligente y tiene sentido. Tienes a un hombre araña caído en desgracia por la muerte de Gwen Stacy, pero un encuentro con un niño pequeño lo levanta y motiva para continuar, ya que siente que la muerte de la chica lo hace pensar que es un fraude. Y es una gran idea. El problema es el cómo se cuenta esta historia. Uno de los conflictos más criticados del fanfilm es la duración. Y con justa razón, no solo hablo de la producción final. Todo dura más de lo que debería. Los diálogos, los planos de la ciudad, las peleas, los flashbacks. Tengo entendido que Gavin editó todo por su cuenta, pero se nota que necesitaba una segunda opinión, porque le dio en la madre a lo que podía haber sido una gran historia. Supongo que acortó tan poco como fue posible para llegar a las dos horas, pero es que no es de a huevo. Es decir, hay planos de la ciudad que duran más de 10 segundos, y solo genera la sensación de pantalla de carga de un videojuego. A ver, se entiende que este proyecto tendría más diálogos que otra cosa, en especial porque la historia no busca explorar encuentros de Spider-Man con otros de sus villanos. Pero si hay escenas de acción, y es lo mismo. No están bien hechas. Me cuesta seguirles el ritmo. Hay pausas extrañas. No puedo creer que el cabeza de red no pueda detener a Shocker más rápido. Está el detalle de los diálogos, que son redundantes casi todo el tiempo. El vestuario también te saca mucho de las escenas. No parece algo que utilizarían jóvenes de estos días, por ejemplo. Y sí, qué bonito el traje que se parece al de los cómics, pero que algo esté sacado de las historietas no lo hace automáticamente bueno. El disfraz del Duende Verde me genera todo menos temor. Entiendo el objetivo de asemejarse al look de los 70s en la etapa de la muerte de Gwen, pero el resto de los escenarios desconectan totalmente con lo que se supone está sucediendo en la historia. Sé que no había cómo construir unos grandes sets para adaptar la vida de una Nueva York de esa época, pero ya digo yo que entonces, si no puedes de ese lado, al menos con los vestuarios podían haber trabajado algo interesante. Hizo falta la parte de la adaptación para que, más allá del traje, el resto se viera bien en pantalla. No puedo dejar de sentir que Gwen lleva una peluca en la cabeza, o que Peter se ve muy cool para ser un sujeto cualquiera. Sí, es un fanfilm. Y sí, es un video de YouTube. Pero si estás entregando dos horas de contenido y este solo da vueltas sobre lo mismo, también cómo quieres que el público se ponga de tu lado. Es verdad que también ya lo están llevando a lo exagerado comparándola con superproducciones, diciendo ridiculeces como que perdonan The Amazing Spider-Man 2 o Far From Home, que sería divertido si solo fuera una broma, pero tú y yo sabemos que para muchos no son chistes, son argumentos. Siento que si vamos a meterla en un saco, debe ser con otros fanfilm. Con el que más se está comparando es con Cake Day, que más bien es un corto. A cierto total, considerando que es una experiencia muy corta y algo divertida, y en la que comprendes el porqué de sus carencias. Lotus, si logra destacar en el apartado visual, eso sí, y a veces las actuaciones tienen sus momentos. Aunque siento que Warden Wayne es pésimo para las escenas dramáticas. Al final, Lotus sí propone algo interesante a nivel de fanfilm, pero eso no quita que esté lleno de errores que espero sean un aprendizaje importante por si Gavin planea dedicarse a hacer algo similar en el futuro. Si bien la respuesta del público me parece muy exagerada, tirándole con todo y comparándola con megaproducciones, sí es cierto que se deben hacer críticas constructivas, señalando todos los fallos para que los involucrados trabajen en ello después. Lotus es algo que quizá volvería a ver algún día, pero solo para saber cómo envejece con el tiempo. El error aquí fue que Gavin, por sentirse que tenía entre manos algo realmente serio, era solo un fanfilm, terminó cegado por las propias ambiciones del proyecto. No digo que no tenga personas que saben lo que hacen y que se nota tienen mucho talento, pero no eran gente profesional, solo estaban trabajando con algo hecho por fans. Y el público en cambio sobre reaccionó solo porque el traje estaba bonito, cosa que no nos decía nada. Lo curioso es que Lotus solo es uno de una gran horda de proyectos que intentan tomarse en serio, como Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man 3, cancelaron una versión animada de Spider-Man The New Animated Series. Hay muchos fans allá afuera que quieren contar sus historias, y parece esto va para largo. Solo quiero que seamos conscientes que personajes como el Hombre Araña por su naturaleza no pueden sobresalir mucho fuera del cómic sin grandes presupuestos, debe recurrirse a diálogo extenso. Sin embargo, si eres consciente de esto, sabes que no es necesario que tu producto dure dos horas. A mí me pareció soportable como fan film, no sé si verla en directo o con chistes de embarazo me ayudó a que, al menos, pasara un buen rato con ustedes. Pero es cierto que no puedo sentir que es una buena película, la cosa es que yo jamás esperé nada de la misma, así que para mí esto es un martes cualquiera. Pero me gustaría saber qué opinas al respecto, ¿La consideras aceptable? ¿Te gustó o no la aguantas de plano? Déjame saberlo en los comentarios. El sistema me superó. Hablé de esto en el canal, ¿quién lo diría?